Ya se viene la belleza y el glamour. Hola, ¿qué tal Roxana? Como siempre en Peatonal Junín, las últimas novedades. En esta oportunidad para ir anticipando los regalos de Navidad, llegan las promociones, todas las líneas presentan los cofres con un obsequio de regalo. En esta oportunidad, por ejemplo, la línea Raff Lauren presenta el neceser de viaje, más desodorante, más aftershade de regalo que va sin costo, ya que solamente está buena la fragancia. También la línea de Cacharel presenta la línea clásica de la marca, con el cofre, más la loción corporal perfumada y el gel de ducha de regalo. También la línea Lancome ya presenta sus cofres con los tratamientos y maquillajes de la línea, más los obsequios para las vacaciones de regalo. Para hombre y para mujer estamos viendo. Así es, ya contamos con todas las promociones para hombre, para mujer, como siempre en Peatonal Junín, también con las tarjetas sin recargo, en cuotas. Así que esperamos a todos nuestros clientes a que pasen con anticipación, ya que son stock limitado y ediciones limitadas. Tiempo de fiestas y vacaciones entonces en Peatonal Junín. Así, no solo los regalos navideños, sino también las miniaturas de viaje para las vacaciones. Gracias Alejandra. Como siempre en Peatonal Junín la estamos esperando para asesorarle.